¿Qué? No tenemos plata para este fin de semana largo ¿Qué? En serio, ni un mango, ni para Fernet, ni para la birra Nada ¡Mierda! ¿Ni para el vino tampoco? No, nada, cero ¡Claro que sí, herida! ¡Te he visto recuerdos! ¡Esa! En mi mano izquierda, tengo tu retrato Y en la otra mano, una copa de vino Y brinda contigo, sin estar presente ¿Sabes que voy a estudiar, doctora? ¿Por qué? Para curarlo las pacientes, para que no se vayan al cielo Hola, chicas ¿Este frío se pinta para los mates o no? Llevo al rico ¡Woo! ¡Bambo Kicks!